El señor la partida Espero que reduzcan las banderas de este mapa porque Tengo que hacer una fiesta ¿Cómo que las reduzcan? Que hay mapas que cuando hay menos gente hay menos banderas Eso es porque no está revisado por mí Este sí está revisado Este sí está revisado por mí Me ha tocado Si este es del pack de mapas Vale Me voy a derecha yo Uff, no sé si intentar el río o no Bueno, voy a enviar tres tíos allí Bastante terreno que cubrir aquí Somos rumanos Yo voy a pillar esta y la de medio La de la derecha del todo la veo demasiado lejos No, 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 no Ábrete para la derecha que esa es fácil Tienes tu ventaja Bueno, intento ir hacia allí ¿Te quedas tú con medio, entonces? Sí Aquí viene un vehículo Mejor Que gasten en tonterías ahora Espero que no sea blindado Si no me va a comer Eso es un semi-aruga Uff PTR ya Yo ya estoy controlando esto un poco Vale, de izquierda no la están tomando De hecho, bien Y viene un 2-2-2 aquí ¿Dónde está mi PTR? Aquí Venga, llega ya Llega ya Llega ya Coño Odio cuando avanza tan lento O sea No solo no dispara Sino que se le queda mirando al puñetero vehículo Como si Como si fuese su amigo, no me jodas Dispara este, coño Buah Ha sudado como de la mierda de disparar Hombre, por fin Buah Yo también no se ha dado cuenta de que estoy aquí Yo La tomo enseguida la bandera, eh Está llegando No sé si llevar algo porque está Hostia, un pelotan entero Está el tío como que no se entera de nada El vehículo No, 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 no No Conocí, comandante Sí, comandante Sí, comandante ¿Ven lo que? Llega ¿Amén? Trabajo de la torre Yo tengo para atrás El eje Trabajo de la torre ¡UÁ! ¡Vacúo! ahora problema de medio arreglado más o menos me ha reventado este pago que tanques tenemos 34 es una decente tenemos bastante joder mierda voy a ver un pan un pan raro de éstos banjaro como se llame me va a tener controlado todo bastante el medio lo vuelvo a perder si se han metido dentro de la iglesia cabrones ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se van a atrinchar en este lado! ¿Qué te llevan? 38T ¡Bien! ¡Ascota, comandante! ¡Arriba! Tengo un PTR solo. Hijo de perro, sabía que estaban aquí. ¿Tienen algún cañón antitanque? No. Vale. Estoy llevando yo uno, pero es que va lentísimo, tío. Es que lo de cañón antitanque es una para hacer esto que voy a hacerle ahora. Ya está. Estoy llevando más tropas. Me voy por el medio. Por ahí atrás tienen algo. Sí, a mí en el medio ya me ha venido ya con lo gordo. Joder, no da ni un tiro a la mierda esta. Ya está. Y ahora el que viene por la espalda. Por ahí viene un 2x2. Sí, sí, sí. Estoy quitando a veces este lado ya. Sí, sobre todo porque ya por ahí no queda nada. Ah, más infantería de esta barata. Sí, está. Vale, ahí hay algo. Pancer 3. Sí, le voy a dar con mi cañón. Está girando. Me han tocado un cañón anti-tang a mí ¡Hala! ¡Vandera para mí! ¡Ascolta, comandante, ascolta a tus manos! ¡Haz! ¡Pum, ¿no es la cabeza? ¡Vamos! ¡Hala, bandera para mí! Uff, panzer falso. Vale, panzer 3. Voy a traer ya algo que pueda contra esto. Cañón largo. Toma, me lo he cargado, es más rápido. Bueno, lo mío es más barato. Yo creo que con el T-34 debería bastar. Ya. Ya, panzer. Ya, panzer. Ya, panzer. ¡Suscríbete! Me ha roto una oruga Ya está T-34, rumano ¿Qué tiene por ahí un estuf? Sí, estoy llevando yo uno De los míos Ellos tienen el... ¿Cuál es? El A y nosotros el B No, nosotros tenemos el F No, pero digo, de cañón corto No, pero tenemos un estuf, el último Sí Toma, me lo he cargado Tenemos dos Tenemos dos estufs Sí, el segundo es el que saca yo El Takam ese es un estufs Otro Panzer III Uuuuuh ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Salda las chutes! ¡Felicidad! ¡Obede! ¡Felicidad! 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 ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Felicidad! Eh, avísenme que viene eso por ahí. Estoy peleándome aquí a saco. Buah, me ha reventado a mí el cañón. Estoy llegando, estoy llegando. Aguanta. Oh, se acabó. Ahí. Ascult, comandante. Sí, comandante. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!